Bueno, bueno, Ciro, tú lo has querido. ¿Querías un reto? Lo quería. Aquí lo tienes, en el gusto es mío. Vamos a ver si has mejorado. Que sepas que estás jugando en mi campo. Lo tengo en cuenta. ¿Estás preparado, no? Yo sí, desde ayer. ¿Y tú? Yo también. Anoche no dormí. Venga, quiero saberlo. Va. Pues sí, va a ser verdad que no dormiste, ¿eh? Sí que te preparaste. Venga, dale. Bien, bien. Lo puedes hacer mejor. Lo voy a intentar. Lo puedes hacer mejor. Porque sabes que aquí ahora mismo estará Vicente del Bosque viéndolo y sabes a quién va a seleccionar, ¿no? Vamos a ver. Oh. Venga, Ciro. Te voy a tener que exigir. No te quiero dejar en evidencia, Ciro. La definitiva. Te voy a tener que exigir un poquito más. Te lo dije. Toma, sí, señor. Aquí estamos. Sí, que me ha sorprendido. Menos mal, no. El que me sorprende eres tú. Fingiendo que no sabes tirarla. De luego, lo que hace por un amigo. Ciro, muchas gracias. Gracias porque sé que estás ahí con todos los entrenamientos, con la temporada ahí a flor de piel y que dediques tu tiempo a venir al costumiento. Lo agradecemos mucho. La verdad que para mí es un placer. Pues mira, el placer es mío de que vengas a nuestra cocina. Como bien sabes, lávate las manos. Ahí tienes tu adelantar para que te lo vayas poniendo. Y ahora voy contigo. Vale, muchas gracias. Ay, Dios mío. Mira, es que se me hace raro tenerte aquí, Ciro. Porque fíjate, veo con el Unión Deportiva Las Palmas y todos los espectadores están diciendo pero que hace un jugador de fútbol en una cocina. Pues a demostrar que aparte de jugar al fútbol, sabe cocinar. ¿O no, Ciro? Yo también muchas veces me lo pregunto. A ver, ¿qué hago haciendo en una cocina? ¿Qué haces? No, tampoco te pienses tanto porque tengo entendido que te llaman el chef de la Unión Deportiva. Sí, así es. La verdad que sí, que siempre me dicen así porque soy el encargado de hacer los asaderos. Hombre, como buen argentino, de asados tienes que entender un poco, ¿no? Bueno, algo. La verdad que ya un par de veces me han salido mal, pero bueno. Ay, Dios mío. Siempre le echamos la culpa a la carne. Sí. Pues toma tú, el tuyo es el negrito. El mío es el negro. Y el mío, déjame, el color burdeo. A ver, este. Vamos a ponernos por aquí. Pues, Ciro, la pregunta. ¿Qué nos vas a cocinar? Bueno, para hoy tenemos un pastel de calabacín. Pastel de calabacín. Sí, y bueno, acá tenemos... Al ser pastel, ¿quiere decir que va a ser dulcito? Bueno, sí. O no tiene nada que ver. No, 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 tiene su toque de dulcito. Tiene su toque. Sí. Este, bueno. Aquí tenemos los calabacín. No, no, primero, primero. Lo que no entiendo es esto. O sea, mira, a mí lo... A ti todo lo que te sobró... No, no, no. Le hago dos moños, si querés. Producción. Pero no, encima moños, ¿dónde me los pongo yo? Bueno. Pero si es que no puedes... Producción, por favor. El delantal, los de mi talla. No, no, no. Me pongan los de la talla de Ciro, hombre. Es que, desde luego... Mira, le voy a hacer dos moños, así te quedas tranquilo. Mira, perfecto, venga. Ahí está. Le sobra lo mismo ahora. Vale. Yo sé que ya... A ti te extraño verme de negro. Claro, como a ti los de negro siempre están incordiando. Sí, siempre con tarjetas en la mano. Eso, la verdad, no me gusta nada. Bueno, pues Ciro, vamos a hacer pastel de calabacín. ¿Y qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta los calabacines. Imprescindible. La cebolla. La cebollita. Los huevos. Los huevos. El jamón de pavo. Jamón de pavo. Queso. Sal y azúcar y aceite de oliva. Oye, pues qué bien, ¿no? Sí, la verdad es un poco de ingrediente. La verdad que sí. Pues venga, vamos a empezar a elaborarlo, ¿te parece? Sí, me parece. Lo primero, venga, con los calabacines. Lo primero que tenemos que hacer es la cebolla. Venga, va. Cortar la cebolla. Así que vamos a agarrar esta cebolla. Venga, yo voy poniendo la sartén al fuego. Sí, con un chorrito de aceite. Perfecto. Primero la pelamos. Un chorrito, nada. O sea, simplemente mostrarlo, ¿no? Sí, sí. Solamente para que la cebolla no se fría en seco. A ver. Bueno, pues Ciro, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí en Canarias? Bueno, hace ya nueve años va a ser que estoy acá en Canarias. Y la verdad que muy bien, súper contento del trato de la gente, que sobre todo que me ha dado muchísimo cariño, tanto a mí como a mi familia. Como a tu familia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en ese sentido, súper agradecido. Y eso ha hecho que nosotros tomemos la decisión de quedarnos a vivir acá. Entonces, la verdad que súper contento. ¿Sabes qué suerte? Que siempre se ha dicho eso de Canarias, que es suerte vivir aquí. Y de aquí no te echamos ni con agua caliente, ¿no? No, ni los geos. Ni los geos te echan de aquí, de Canarias. Aparte que sabes que hay mucha unión, ¿no? Entre todo lo que es Latinoamérica y Canarias, especialmente. Sí, la verdad que hay mucha similitud. Yo tuve la suerte de vivir unos años en península, dos años. ¿En qué zona? En Madrid viví un año y en Alicante viví otro año. Y la verdad que tuve la suerte de conocer gente de allá. Sí que conocí gente buena, pero la verdad que acá la gente es mucho más abierta y es muy latina. Sí, es que como aquí no hay nada, Ciro. La verdad que no, como aquí no hay nada. Así que no, pero muy contento. Mira, ¿y la diferencia entre Argentina y Canarias? Aparte de la horaria, la distancia. La distancia, los políticos y algún caco que otro, no hay diferencia prácticamente. Bueno, pues mira tú, ¿qué vamos a hacer? Oye, la gastronomía argentina, ¿qué destacaría? Porque todos conocemos los tópicos. Sí, el asado, ¿no? Todos conocimos los asados, conocemos las pastas, porque claro, hay que recordar que Argentina viene formada por muchos italianos, ¿no? Sí, muchos italianos, muchos españoles, que allá en Argentina se les llama gallego. Ah, exactamente, el gallego, sí. Vamos a poner la cebolla antes que empecemos a llorar. Venga, pues vamos a ponerla por aquí. Es que yo pensaba que te estabas emocionando. Sí, y yo también. Sí, y es que esas historias me enternecen un montón. Venga, a ver. Venga. No, no, hay que ponerla. Bueno. ¿Qué? ¿Qué me tienes que decir de esa cebolla? Ya está dorando ya, ¿no? Bien, la verdad que las mías están bien. Ahora, las que me cortaste vos, las cortaste al revés, Matías. Yo pensé que tenía... ¿Cómo, cómo? Yo pensé que tenía algo de idea en la cocina, pero es que no tenía ni idea. Pero, pero, pero vamos a ver, mamá. ¿Tú me dijiste algo a mí de que cortara la cebolla de tal o cual forma? No, pero me tenías que ver a mí. Ahí, cómo cortaba la cebolla. Ah, ah, con que se trata de eso. Bien, bien. Claro, vos me tenés que ver a mí. Y así le podemos explicar a la gente, porque es que vos me cortás la cebolla al revés. Y yo ahora la tengo que estar separando. Bien, bien. ¿A vos te parece que esta puede ser una cebolla bien cortada? Mirá. Pero esa la cortaste tú, te lo juro conmigo. No, 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 no. ¿Cómo que no? Esta la cortaste tú. ¿Qué tiene mi huella, acaso? Sí, esta está mal cortada y sin embargo... ¿Y mira cómo la quemaste? Esta, a ver, vamos a ver que están bien cortadas. Ah, sí, sí, acá. Hasta tienen buen color. Las mías tienen buen color. Las mías enfermizas, ¿no? Las tuyas mías, el blanco pálido que tienes. Ciro, el próximo partido de la línea deportiva en casa, aquel que más te esté chillando, que te diga, corre, corre, míreme la cara, eso lo voy a hacer yo. No me lo creo. Ojito, ojito. No me lo creo. Venga, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que darle un toquecito de sal ahora. Ah, pues mira, aquí está la sal fina. Aquí está la sal, un poquitín. Vale. Ahí. Y ahora el toque que le vamos a dar va a ser el azúcar. El azúcar, oh. Sí. Aunque parece extraño, parece extraño. Dale, échalo, échalo, a ver si esta vez lo hacía bien. Lo he hecho, a ver si, oye. Una cucharadita ahí. ¡Azúcar! ¿Más? Yo soy dulzón, soy goloso. Va, entonces metí otra cucharadita. Venga, venga, venga. Ahí está, perfecto. Yo le pongo salzón, son, son, le pongo salzón. Yo le pongo salzón a tu cebolla, pongo salzón. Oye, ¿se la volcamos todas? No. No, es que me emocioné. Como antes, con lo de la cebolla. Me acordé, ¿sabes de quién me acordé? Hablando de Argentina, de Italia, de todo. De Marco. En un pueblo italiano, al pie de la montaña. Hostia, Marco, sí tenés razón. Me emocioné. Por eso llorabas, ¿no? Claro, me emocioné. Oye, ¿se sigue viendo Marco allá o ya como aquí en España? Ya el Marco de hace años con esto ha cambiado. Dice que lo vieron buscando a la madre, dice, hace unos días. No, estaba buscando a la madre. Sí, estaba buscando a la madre, pero no lo encuentran. Pero ahora, hoy día, se ha quedado con el mono. Y no de trabajo, precisamente. Está Marco así, tirado de una esquina. Es que el pobre se ha metido en la mala vida. Oye. Bueno, yo creo que esto ya está. Ahora ya le hemos dado el toque. Esto lo vamos a dejar aparte. Sí, ponlo ahí si quieres. Y ahora, ¿me vas a ayudar? Sí. Venga, estamos haciendo pastel de calabacín. Esta vez me va a ayudar bien porque si no, lo hago solo. Ah, eso es una amenaza. No, tomalo como quieras. Lo quería tomar con vino, pero como los jugadores dicen que no toman en horas de trabajo. Va, mejor así. ¿Los cuatro los ponemos o...? No, el de mayor tamaño. Porque el grande queda feo. Es decir, el grande queda feo. Sí. El de mayor tamaño. El de mayor tamaño, Matías. Ese es el de menor tamaño. Pero es que... Por favor. Pero es que, ¿ves lo que te digo? Te digo una cosa y es que... Es que me confundí, viejo, me confundí. No. Me tenés loco. Como dicen en tu país, me tenés podrido. Sí. Como decía Olmedo... Ah, oye, qué grandes maestros del humor. Olmedo y Porcel. Todos los grandes. ¿Quién era Olmedo y quién era Porcel? Porque Porcel era el grande, el gordo. El gordo era Porcel y el otro era Olmedo. Era Olmedo. Mira tú. Qué grandes películas aquellas. La verdad que sí. Y qué grandes músicos tu país. Sí, la verdad que sí. Gardel, el maestro, ¿no? Sí, Gardel. Aunque muchos dicen que es uruguayo, pero es argentino. Eh, ¿quién dice eso? No sé. Lo vamos a echar al país, que diga eso. Directamente. Cuidado que mire. Se te da bien el fútbol, se te da bien el baloncesto. Menos cortar la cebolla al estilo cirro de harina, se me da bien casi todo. A ver, ¿esto cómo lo cortamos, maestro? Esto hay que cortarlo finito. Esta vez te voy a mirar a ver qué es lo que haces, porque es que... A ver, a ver, a ver. A ver la cámara. No, no, no. ¿A vos te parece que esto puede ser un calabacín bien cortado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el calabacín? Bueno, vamos a seguir cortando, finito. Ahí. Es que te tengo que estar mirando. Acá se te fue un obrecito, ¿eh? Como yo. Como por ser. Como por ser. Mira, pues, Ciro, parte este a la medida que tú lo quieres. Ponelo con el dedo y yo te lo parto así. ¿El dedo? Claro. ¿Qué haces? Me estás poniendo nervioso. Ciro. Sí. El chef de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Por qué? Porque hace cuatro años, cuando llegué, resulta que queríamos hacer un asadero. Sí. Bueno, en realidad no se hacían asaderos. Entonces yo propuse hacer un asadero. O sea, estaba el míster con el equipo tranquilito y viniste tú a revolucionarlo. Sí, sí. La verdad que sí. Y a partir de ahí es como que se hizo ya un clásico. Un derbi sería, ¿no? Algo habitual. Y entonces empezamos a hacer el asadero y lo hacíamos en el estadio insular. En el mítico estadio insular. En un rincón, en un córner. Vos fijate para qué terminamos usando el estadio insular. Ya. La verdad que una pena. Exactamente. A ver si tomo cartas en el asunto ya. Sí. Y se vuelve al insular. Ay, Dios mío. Mira, yo también tengo una cosita que decirte. Sí. Tanto que me estás dando del asadero, el argentino, especialista en el vacío, en el buffet, en cortar cebolla, en cortar el calabacín más fino que yo. Pero, ¿qué te pasó en un asadero en San Mateo? ¿Qué te llevaste a la familia? Un día de lluvia. Que tú llevaste tu carnita para comer y acabaron comiendo bocadillos. Cuenta, cuenta ahora. Cuenta ahora. Dios, esa fue buenísima. Ah, no, por eso lo cuento. Dios, es que ese día... Ya, te voy a contar. Ese día salimos con mi mujer y con mis dos hijos. Y, bueno, pusimos la carne, pusimos el carbón y, claro, no llevamos ni cerillas, ni encendedor. El argentino, listo. Ni papel. ¿Eh? Ni madera. Muy bien. Cuando llegamos allá, me dicen, mujer, ¿pero no trajiste todo esto? Y me dicen, tranquila, ahí vamos a encontrar algo, yo prendo el fuego. Mi madre. Dos horas así, con un cartón, ventilando para ver si prendía eso. Claro, la madera que había ahí estaba toda mojada. Estábamos mojada. Pedíamos encendedor, no arrancaban. Pero lo bueno es que llegaban los extranjeros, de Groenlandia, Finlandia. Llegaban, guiri, que no habían hecho asado en su vida. Y enseguida prendían unas llamas del quinto. Y decía, pero, escuchame, ¿pero cómo pueden prender tan rápido? Pero si es que llegaban, tiraban algo y ya estaban comiendo las chuletas. Es que ellos... Que te daban ganas de hacerte amigo de ellos, ¿no? No, yo digo, le iba a pedir... Ya, déjame meter el cacho de carne ahí. Le iba a pedir, no, y al final me tuve que tragar el orgullo y dijimos, bueno, bueno, la carne esta no le veo buena pinta, vamos a hacer unos bocadillos. Un bocadillo, no, y los chiquillos agradecidos. Sí, sí, sí. Y la verdad, que mi mujer encima lo dijo, lo contó en Argentina, eso así, imagínate. Encima es la gracia ahora, no se habla de otra cosa en Argentina. Eso es. No se habla de cacerolazos, no se habla... Esa es la peor humillación que puedo tener. O sea que... En Argentina no se habla de cacerolazos, no se habla de Maradona, sino que se habla del asadero de Ciro de Harino en San Mateo. Sí, de eso. Bueno, mi familia hablaban de eso. A ver, Ciro, siguiente paso, ya tenemos los calabacines aquí cortaditos. Esto lo vamos a meter en un platito. Mirá, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que esta vez lo hiciste bastante... Dímelo a los ojos. Bastante bien lo hiciste, Matías. Lo hice bien, ¿no? Bastante bien. Bueno, vamos a buscar una... ¿Cómo se llama? Una fuente. Ah, sí, venga, aquí. Para dónde vamos a colocar las cosas. Aquí está la fuentita. Vamos a buscar huecos. A ver. Bueno. ¿Qué te parece si vamos calentando un poquito? Ah, venga, lo voy poniendo. Te dejo aquí en la cocina, manejate tú. Es que no puedo estar en todo. Vos tenés que también ayudarme un poquito. Soy el invitado, soy el invitado. Esto, espera, un momento, un momento. Producción, ¿pueden traer un látigo, por favor, que creo que a Ciro le hace falta? Sí, pero en la cocina... Sí, Juana, sí, Juana. Sí que soy exigente en la cocina, pero por eso mismo, echame una mano, Matías, por favor. ¿A cuánta temperatura, señor? 160, 170. ¿Cuánto tiempo, señor? 45 minutos, Matías. ¿Tres cuantos de hora, señor? ¿Le parece bien? Bueno, perfecto. Venga. Bueno, vamos a ir haciendo esto, entonces. Vamos a acercar esto. Matías, te estás quedando como en la receta, ¿eh? No, no, me estoy quedando. Vale. A ver, ahora ponemos la cebollita en la base de la fuente. Sí, en la base de la fuente, acá. Ves, mira, mira, mira. Las traigas así, te ponías a quejarte que si estaba mal cortada y ahora llegas y le haces... Pero es que lo bueno es que las mías se disimulan con la tuya. Sí, sí. Eso es lo bueno. Muy bien, oye, pero qué pinta, ¿sabes qué? Cebolla caramelizada, ¿verdad? ¿Quieres probar una? Sí, sí, sí. Espera, déjame cogerla. Proba de las tuyas, ya que está. No, 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 esta. Mira, esta es tuya, prueba esta. Pues mira, me voy a probar de las mías. Ahí está. ¡Oh! Ah, que están buenas. Qué rico está. Vale. A ver la siguiente. Venga, capita de cebolla, lo siguiente. Bueno, lo siguiente es los calabacines. Vale. Va, los calabacines. Esto me puede ayudar, ¿eh? Sí, claro. Tenemos que ir poniéndolo ahí, cubriéndolo, tipo figurita del Tetris. Oye, oye, mira tus Tetris aquí, esto es como... Esa fue la tuya, que es más clarita. Ah, sí, sí. Sí, el mío es más oscuro, fíjate. Pero qué vingativo que eres. Te estoy metiendo mucha caña, Matías. No, 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 tranquilo. Tranquilo. Si vos me decís, yo aflojo. Ya verás. Es parte del libreto. Lo siento. No, tú sabes, tú sabes, tú sabías que yo tengo mucha amistad con Kresic. Dios, entonces... No, no, por nada, porque ¿cuántas vueltas suelen dar en el campo para entrenar? Cinco. Si esta semana te tocan diez, no te preocupes que sabrás por qué. Dios, no hagas eso, Matías. No, no, por nada, no, no. No juegues conmigo, por favor. Venga, no. Bueno, vamos a cubrir los calabacines con el jamón. Con el jamoncito. Sí. Pero te voy a alcanzar para acá. Vamos a cortar uno, vamos a cortar uno, ya que está, así. Esto lo tocamos con la mano, pero es que después se quema, no pasa nada. Ah, no, no, manda todas las bacterias. Sí. Ah, ya tenés. Bueno, y ahora el queso. Mira, ¿y esto que sobra qué te parece si...? Me lo como yo, bueno. Claro, hombre. Uf, está rico, para que sepan que no tiene nada, ¿está? La verdad está bueno. El queso, igual. Igual. Ahí. Este vamos a cortarlo con la mitad, porque si no, ahí está. Bueno, pues nosotros ya hemos hecho todas las capas que hemos querido con la cebollita, el calabacín, el jamoncito y el queso. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Ciro? Bueno, ahora lo que toca es batir los huevos. Pues vamos a batir los huevos. Que hablando de batir los huevos, no sé si batir, pero ¿qué pasó con Arpón? Bueno, vamos a explicar un poquito quién es Arpón. Sí, evidentemente. Sí, Arpón es un futbolista que estaba en el Salamanca y ahora está en el Nasti. Y claro, en un córner estaba picado conmigo, yo jugando en las palmas y bueno, resulta que me estaba insultando y todo esto y resulta que yo le manoteé sus partes y se la apreté tan fuerte que se quedó tirado ahí. Y claro, y cada vez que me lo encuentro ahora, ya esa anécdota pasó. Yo le pregunto, ¿qué tal tu huevo? Te lleva el córner, ¿no? Pues menos mal que nosotros estamos jugando en la línea de banda. Sí, menos mal. Bueno, lo que hay que hacer primero es hacer unos cortecitos para que después... ¿Te parece que yo lo voy haciendo en lo que tú vas rompiendo los huevos? Pero no me la líe. No, no, no. Esta vez no me la líe, por favor. Oye, pero es que es muy bien, vamos a hacer unos cortes para que el huevo vaya bajando por ahí, ¿no? Mientras yo voy rompiendo el producto que sale de la gallina. Sí, sí, hombre, evidentemente. Ahora, es que en el campo pasan cosas lindas que a nosotros los espectadores se nos escapan, ¿no? La verdad que sí, que pasa de todo. La verdad que voy a estar más atento ahora cada vez que la televisión canaria retransmita los partidos de Champions, ¿eh? Para ver si pasan esas cosas, porque yo en mi tele no lo veo. Sí, no, no, la verdad que ahí en la televisión canaria de vez en cuando pasan porque me fue un cande. ¿Sí, no? Sí, 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 de cerca. ¿Y tan cerca? Y tan cerca, sí, sí. Sí, es que televisión canaria está siempre en lo que interesa a los canarios, cerquita. ¡Se te fue una cáscara, viejo! No, ¿vos viste algo o no? Yo no vi nada. No, 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 nada, nada, nada. Mira, esto ya tiene ya los cortes. Bueno, perfecto. No, mira lo que me hiciste. No, está bien, está bien, Matías. No, aquí tienes el tenedor que te veía con la mirada. No, pero necesito limpiarme. Toma. Aquí tienes el paño. Claro. Bueno, ahora hay que meterme un poquito de sal. Oye, como te dije, Argentina, Argentina que tiene unas cosas tan ricas como la gastronomía, el país, la gente y el tango. ¡Bof! El tango. Y dentro del tango, el Gardel, el grande, el único, el irrepetible. Gardel y Lepera. Y Lepera. Sí, sí. Ah, pues fíjate tú. Pues yo de Gardel, por ejemplo, pensé que... Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido, el farolín. Y yo... No canto, canto muy mal. No, no, yo solo me sé en los orígenes como... Vos también, pero bueno, vos sos el presentador por hacer lo que querés. Venga, después, corriente, 3, 4, 8, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecina, adentro, cóctel de amor. Oye, ¿qué suena a eso? Cóctel de amor, ¿verdad? Cóctel y amor. ¿Y amor? Cóctel y amor. ¿Quién pudiera mirar por esa puerta de ese segundo piso de corriente, 3, 4, 8? Va. ¿Quién pudiera mirarlo? Mejor ni te lo digo. ¿Verdad que no? Sí, mejor. Y Lepera. Dime algo de Lepera. Lepera sí que lo desconozco. No, pero es que Lepera era un músico que estaba con Gardel. Entonces, por eso se hizo conocido. Porque tú me dices Lopera y lo conozco, que fue el presidente del Betis, pero bueno. Pero Lepera, eso fue, 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 ¿qué dije? Fue el presidente del Betis. Es, es. Es el presidente del Betis. Claro, todavía no lo han hecho. Ah, sí, claro. Es de él, es de él. Es de él. Claro. O sea, presidente de la orificio. ¿De fútbol no lo seguís? No, yo como la cebolla, venga, vamos a poner ya. Dale, hay que poner. Venga, a ver. Uniformemente. Uniformemente. Uniformemente acelerado. Sí, ahí y ahora por el otro lado, no me lo va a poner todo por el mismo lado. A ver, mira por aquí. Ahora por este lado. Es que se rueda. Ahora por el medio. Ahí está. Es que se rueda. No, no pasa nada. Ahora, cuando la levantamos, lo movemos un poquito y queda. Ya está, ya está. Ya está. La verdad. Estoy bien. Matías, se te da muy bien la cocina. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Sí, bueno, ahora una vez que esté hecho, ¿no? Venga. Ahora para el horno con eso. Sí. Esto se hace un poquito así para que quede más o menos uniforme. Oye, ¿y qué hacemos con las fichas de póker estas que sobran aquí? Ah, estas las fichas de póker, lo que vamos a hacer, vamos a meter. Sigan jugando. Dos al 23, una al negro y una al 11. Venga, dos al 23. Vamos a hacer acá. Podemos poner acá. Venga, yo hago la apuesta del 4. Y poné acá otras 3. Yo la del 4. No me las tiré así, Matías, por favor. Ahí, me las metes uniformemente. ¿Pero qué te gusta decirle uniforme? Uniformemente. ¿Tenía que haber sido militar? Sí, la verdad que sí, que te tengo... Bueno, yo creo que ya está. Venga, te parece si quieres... Bueno, ahora... Agarra la fuente. Sí, sí, sí. Porque si te digo cógela como que... No, ya me acostumbré. Ya te acostumbraste, ¿no? A la diferencia de agarrar y coger. El problema van a ser los niños ahora cuando vayan a Argentina. Claro. Que son palabras que utilizan. Exactamente. La verdad que los primos se ríen bastante de... Pues, Ciro, ¿cuánto tiempo ponemos esto en el horno? 45 minutos. 45 minutos. ¿Por qué vamos a ponerle tres cuartos de hora? Bueno... ¿A por el balón? ¿Me parece? Vamos, juegamos un rato. Te dije, Matías. Te dije que no te tiraras así. Sí me dijiste, pero no me dio tiempo. Tengo agujetas hasta en el dedo meñique, Ciro. ¿Pero hace cuánto uno hacía deporte? Yo que sé toda la vida. Mira, el horno, ya suena el horno. Salvado por la campana. Dios, écheme la mano. Vamos. ¿Cómo empezás? No, nada. Eso sí. El aire, el aire, el aire. Ah, pues bueno, ya estamos aquí. Espérate que yo tengo aquí. No, el horno está arriba, eh. El horno sí, pero era para buscar el guante. Era para buscar el guante que... Ah, tú te apañas con eso. Claro. Pues, jefe. Bueno. Paramos esto. Bien. Bueno, la verdad que tiene buena... O sea, aquí está. Tiene una pinta tremenda. Tiene buena pinta. Vamos a ver por acá, así no nos quemamos. Ajá. No, si te quemas no importa, no pasa nada. No pasa nada, no necesito los brazos. Total, tú lo que usas son las piernas. Lo ponemos acá. Mire, oye, qué pinta tiene esto. La verdad que sí, eh. ¿Te animás a probarlo o qué? Bueno, bueno, pues vamos a coger los tenederositos. Aquí está, a ver. Oye, pues vamos a probarlo. Y mientras lo probamos recordamos los ingredientes a todos los espectadores. Y nos vamos al son de este... Volver con la frente marchita, las sienes del tiempo platearon mis sienes. Esa letra es nueva, ¿eh? ¿Qué? Te inventaste el tango, ¿eh? Tengo un cuchillo en la mano ya. Ingredientes. Dos cebollas. Tres calabacines. 300 gramos de jamón de pavo. 300 gramos de queso en lonchas. Cuatro huevos. Un chorro de aceite de oliva. Sal y azúcar. Bueno, Ciro, pues sabes que en El Gusto es Mío tenemos cada semana una sección que es irnos de bochinche y de huachinche. ¿Cómo sería en Argentina? Irnos de... Barreto. ¿De Barreto? Sí. ¿Esa es la originalidad del argentino? Bueno, desde luego. Pues vámonos de Barreto. Vamos. Chacho, 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 chacho. Nuestro paseo por Canarias nos lleva de nuevo al Hierro, reserva de la biosfera. Esta vez nos vamos de visita al kiosco de Lourdes y Juan. Juan, que no hombre, que no me refiero a ese tipo de... Bueno, en fin, que hablamos de la casa de comida kiosco Los Argos en frontera. Ahora sí, bueno, este lugar tan acogedor fue construido por Juan hace más de 15 años junto a un amigo alemán que finalmente le vendió su parte. Tardó nada más y nada menos que ocho meses en levantarlo con sus propias manos. Y ya ven el resultado. Un ambiente muy familiar y relajado. Así que tómenselo con calma porque aquí el tiempo se detiene. Mientras Lourdes atiende a la clientela, su marido se maneja entre fogones y sartenes como pez en el agua. Aquí lo tenemos preparando las especialidades de la casa. Un buen conejo frito, costillas y carne fiesta. Ah, y las papitas fritas, que no falten. Todo, por supuesto, regado con un buen vino de la tierra. Curioso, ¿verdad? Estamos al lado del mar, pero aquí se come carne, señores. Fíjense qué plato. ¿Podrían con él? Si están en El Hierro, tienen una parada obligatoria en el kiosco de Los Argos. Una vez más, y si ustedes me lo permiten, el gusto es nuestro. Pues nada, ya volvimos de estar de varetos, como dicen ustedes. Pues Ciro, ya solo nos queda despedirte. Darte las gracias por haber aceptado la invitación del Gusto Es Mío, para disfrutar de ese pastel de calabacín, para conocerte un poquito más. Y nada, y eso, que esperamos todos los canarios, aficionados o no aficionados a la Unión Deportiva Las Palmas, que nos den una alegría. Como mínimo, que permanezcamos, pero sobre todo, que nos den la alegría de subir. Sí, es lo que queremos todos. Oye, y estar ahí con el Tenerife para ver ahora esa rivalidad, que ahora veremos ese dibujito que hay. Ciro, te doy las gracias. Te pido, por favor, que nos firmes la receta. Ahí tienes la tiza, y yo me despido de todos los espectadores. Hasta mañana. Aquí en El Gusto Es Mío. ¿Con qué? Con más recetas, con más invitados, con más sorpresas, y sobre todo, con mucha diversión mientras aprendemos a cocinar. Hasta mañanita, yo me voy con Ciro. Ahí está la firma. Mira, 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 mira. Esto es lo que queremos ver nosotros el año que viene ya. El partido, el derbi de primera. El Tenerife y Las Palmas. Pues esperemos que en un pastel de cada vacina. No, 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 en un campo de los de verdad. Ahí está. La pelota. Muchas gracias, compañeros. Vamos a echar el segundo tiempo. Vamos. Vamos. No, 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 pero yo juego en casa. No, no, juego en casa. Yo juego en casa. Esta vez juego yo. ¡Cuidado! No, 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 no Gracias por ver el video.